Lente Regional, noticias y opinión. Bueno, buenos días. La Policía de Tránsito hemos tomado todos los parques de la ciudad de Florencia. Le hemos dado información a todos los ciudadanos donde se encuentran aglomeraciones de motociclistas, donde hay servicio informal. Hemos dado la información del nuevo decreto 0237 emanado por la Alcaldía Municipal. La idea es informarle a todo el mundo. Esta semana va a ser pedagogía. Vamos a informarle a todos los ciudadanos, todos los que utilicen el servicio de motocicletas, desde cuándo empezó a regir el nuevo decreto, desde cuándo va a ser la parte pedagógica para que no tengamos ningún problema. ¿Qué buscan ustedes con esto? ¿Qué han encontrado en la ciudadanía? ¿Hay desinformación? Efectivamente, la mayoría de personas que trabajan durante el día utilizando las motocicletas no les queda tiempo para escuchar emisoras, no les queda tiempo para ver televisión. Entonces, hemos tomado lo que son todos los barrios, los parques donde se encuentran esas personas, le hemos dado la información. No lo conocían, efectivamente no conocían el decreto, entonces lo estamos andando a conocer. Comentemos un poco a los seguidores de la interés, un poco sobre el mapa. ¿Cuáles son las zonas que se puede transitar o que no se puede transitar que están en la zona céntrica de la ciudad? Bueno, el mapa empieza desde las casetas del Juan, Juan 23, va hasta la Consolata, desde el Puente del Raicero hasta la Carrera 16, entrada a la Brigada. Más o menos hacemos un bosquejo sobre ese sector y es donde no se puede transitar con parrillero hombre. ¿Cuándo comenzaron a aplicar comparandos educativos? A partir del lunes, pensaría yo que ya empezamos, ya estamos dando la parte pedagógica, le estamos informando a todo el gremio de trabajo informal que trabajan en la ciudad. Están muy mal informados, hemos empezado la parte pedagógica a todos los ciudadanos, ciudadanos de la ciudad para que conozcan el nuevo decreto y no tengamos ningún problema. A partir del lunes vamos a la parte pedagógica, los comparandos pedagógicos y a partir del 26, del 27 perdón, empezamos a hacer la parte sancionatoria. Muchas gracias Intendente Eisenhower Bautista, el comandante de la Policía de Tránsito de Florencia. Por el momento se adelanta la pedagogía para que los ciudadanos conozcan los alcances del decreto, también las excepciones que trae esta medida del gobierno municipal hasta el próximo domingo. Ya del lunes en adelante hasta el domingo, siguientes se darán comparendos pedagógicos y desde el 27 de noviembre ya estarán los comparendos sancionatorios para hacer cumplir la restricción al parrillero hombre en la zona céntrica de Florencia y después de las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana no habrá posibilidades de transitar en toda la ciudad con parrillero hombre. Con la cámara de Jorge Leo Viedo, soy Juan Pablo Sánchez, informando para Lente Regional Noticias y Opinión. Calma tu sed con la deliciosa y refrescante aloe vera chiflón La Nuestra. Disfrútala en sus deliciosos sabores a uva, liche, piña y ahora en su presentación uva sin azúcar. Aloe vera chiflón de la que muchos están hablando a un precio más económico. Disfruta de la bebida que todos quieren probar. Aloe vera chiflón La Nuestra.